Llega uno de los juegos que estabas esperando Bendy and the Dark Revival Si, enfréntate enemigos manchados de tinta Resuelve acertijos Y evade el siempre acechante demonio de tinta Mientras buscas el camino de regreso al mundo real Nunca se sabe quién o qué Estará a la vuelta de la siguiente esquina En este dilapilado reino de sombras y tinta Un survival horror en primera persona Y a la muy esperada secuela de Bendy and the Ink Machine Pase por el estudio de dibujos animados antiguo Usando agilidad, sigilo y estrategia para combatir enemigos manchados de tinta Ganas poderosas nuevas habilidades para ayudarte en tu escape Resuelve acertijos ambientales Alíate con queridos personajes de dibujos animados Y elude el horror de Ink Diamond Descubre los aterradores secretos Del espeluznante mundo de dibujos animados de mangueras de goma De Joy Drew Studios Hablamos de Bendy and the Dark Revival Y ya tiene fecha de estreno Sí, 15 de noviembre en Steam Próximamente en consola Más información en twitch.tv Barra Daronauta Te esperamos Todos los adelantos los tenés aquí Y por supuesto en nuestras redes sociales Bendy and the Dark Revival Será lo que esperábamos ¿Será lo que esperábamos?